¿Ya? ¿Ya? Ocupando la principal y proceder con dirección rumbo al norte, cambio Correcto, cambio Cortado, bien, esto a 4.600, todo A 4.600, ¿cuál es su ubicación? A ver, espere un poquito para ver si me lo llevo a Pedrito o no le voy a ir, no me permíteme, no vayas en el escape. 12.14 al norte, ¿cuál es tu ubicación, don Tomás? Entre los cambios de Potrerito. ¿Apárense también Potrerito, don Tomás? Sí. Ok, voy a llevar a este sur allá a Pedrito, va bajándolo más. Bueno, tráetelo. No, 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 no. Gracias.